¡Suscríbete al canal! El club nacional de fútbol contra Estudiantes de La Plata. Y como se dice normalmente, para empezar bien, tenés que sumarle a tres. Y una victoria en este primer partido sería importantísimo para cualquier equipo. En la fase de grupos de la Comebo. Solo le queda el tiro. Despija la pelota y se jugará desde el córner. ¡Vamos! ¡Córner al corazón del área! ¡Es una sensacional tapada! ¡Vamos! 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 Se ve el tiro de esquina al área. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. ¡Gon Posse puede ser! ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego. Emanuel Más. ¡Leandro Díaz! Paciente, trato del balón. ¡Manuel Castro! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ahí va, buscando la pierna! ¡Qué dura barrida esto! ¡Merece al menos amarilla! Tempranito en el partido. ¡Ya te molestaron, papá! Ha sido irresponsable en esa barrida. ¡Le ha dado con todo el contrario! ¡El centro magnífico! Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Ahí tienen la repetición que estaban pidiendo. Yo creo que la amonestación es justa. Rodríguez. Emanuel Mas. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Bien, ahí quitando la pelota. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Suki. Mueve la pelota de un lado a otro. Busca en una oportunidad. Suki. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Hace bien para guardar esa pelota. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Leandro Díaz. Suki. Bien, ahí ese pase filtrado. Uy, casi lo abre, pero esto sigue. Se lo cera. La definición fue desastrosa. Y se perdió la primera oportunidad de gol. No lo va a perdonar Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Se ha tirado al piso, quizás anticipando. Sí, pero se ha llevado el contrario por delante. Ramírez. Señoras y señores, termina el ataque. Si lo clavan, lo ganan. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Rápida devolución de pelota. Hermosa barrida. Díganle a los visitantes que le presten la pelota a los locales, por favor. A veces es tan difícil imaginarse que vos tenías... Enorme ese arquero que es el hombre de una... Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El córner lo juega en el corto. Con esto rompe el empate. Se viene. Almeida. Igualados en el marcador por ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Impreciso tiro de esquina. Cayó en la defensa. Rodríguez. Se ha metido bien en el pase. Recupera posesión. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Rodríguez. Sigue adelante. Buena conducción. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nada. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Ramírez. Señoras y señores. El primer gol del partido en la pizarra. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida. Y fue un golazo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Leandro Díaz. Tremendo descuido de este jugador. ¡Qué manera de perder el balón! Rodríguez. Rodríguez. Leandro Díaz. Zucchi. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. ¿Ven ahí en la recuperación? Rodríguez. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Ha llegado bien a bloquearlo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Ángel? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Como que si los técnicos se dijeran... ¡Ey! Hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale. Perfecto. Hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. ¡Vamos! El córner que llega al área. Y ahí se viene el renciazo. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Señores, a veces es muy difícil ganar a pesar de que tenés la pelota durante... ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Con el resultado a favor. Uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. ¡Vamos! ¡Vamos! Deciden jugar así el tiro de esquina. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Le puede dar continuidad a este ataque. Este equipo se mueven bien, sus jugadores. Llega cortando bien y recupera. A continuación, el lateral. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Un equipo que recupera. Es un equipo que está bien parado. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. ¡Ojo con esto! Tan bien pintaba y terminó en la nada. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo Fernando Perón. ¡Qué poquito le faltó esa pelota para entrar! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Emanuel Mas Va buscando el empate Y ahí le pega la pelota Enorme ese arquero que es el hombre de Ole Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final Tiro de esquina justo al corazón del área Y hasta acá llega la acción Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo Ganan muy bien, tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Atentos que continúan, juega la pelota Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo Poco tiempo para que termine el partido Y esta oportunidad para empatar Ya no se le vuelve a presentar Puede ser buena, se le juega por el medio Apenas y tuvo trabajo para quedarse con la pelota Y llegó a la pelota y le le costó mucho Se está viviendo un momento impresionante en la grada Vaya ambiente Reconocen que les queda poco al partido Y que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Vamos todo para adelante La va a cruzar Está para el empate Si no entra esta pelota no entra ninguna Mario El equipo necesita empatar La pelota no quiere entrar Pero lo están intentando Ahora se va a producir la sustitución Están intentando empatarlo cuando se termina el partido Tiempo cumplido Tiempo cumplido Muy correcto Muy correcto Gracias por ver el video.